Los temas de formación de maestros y maestras, donde ese proceso que estamos haciendo queremos involucrar también a los maestros y maestras de las escuelas administradas por particulares. Creemos que ahí tenemos que poner el acento para mejorar la calidad de la educación. Y bueno, todo el tema de la distribución de recursos para el aprendizaje. Algunas de estas escuelas son beneficiarias de esos proyectos. Revisar cómo va el tema de la infraestructura. Y bueno, todos los indicadores de calidad que estamos trabajando con ellas y ellos. Han sido jornadas de trabajo muy interesantes, donde han salido aportes muy positivos. Y bueno, aspiramos a seguir trabajando con estas instituciones educativas que se han puesto a la orden del Ministerio de Educación para avanzar en los temas de calidad. Y paralelo a esto, bueno, seguimos avanzando en todos los temas. Esta semana también estamos entregando 33 mil computadoras canaimas. Vamos a inaugurar dos escuelas nuevas esta semana. Y una escuela que no es nueva, pero que la tumbamos todo y la volvimos a hacer. Necesitaba una recuperación mayor y hubo que rehacerla completamente nueva. La semana pasada, el fin de semana, inauguramos la escuela número 15 en lo que va de año. En Punta de Piedra, en el estado Nueva Esparta. Fue un preescolar hermosísimo. Y bueno, seguimos avanzando. El 19 y el 20, el mes que viene, vamos a tener la expoferia de las escuelas técnicas con las que estamos avanzando el tema de la relación trabajo-educación. Un poco para fortalecerla. Después de la reunión de trabajo que tuvimos con todas ellas, siguen en construcción. Como ustedes saben, nos hemos puesto como meta este año construir 100 escuelas. Inauguramos la 15. Esta semana inauguraríamos la 16 y la 17. Seguimos en los procesos de distribución de dotación. Ahorita venimos a una reunión de trabajo viendo cómo va todo el tema del papel para los libros que vamos a imprimir este año. Estuvimos esta mañana también trabajando con el ministro de Ciencia y Tecnología para garantizar la meta. Nos puso el presidente que en diciembre todos los jóvenes de las escuelas públicas de los liceos tengan su computadora Canaima. Y bueno, ese es el nuevo programa que hemos iniciado ahora de darle Canaima y libros a los maestros y maestras de aula que va asociado al plan de formación para mejorar la calidad de los maestros y las maestras. Eso es en lo que estamos trabajando con muchísimas fuerzas, garantizando una educación para todas y todos y garantizando, por supuesto, que esa educación cada vez sea con mayor calidad y con mayor pertinencia. ¿Los temas de esta consulta nacional acá con la VEC el día de hoy? No, aquí no solamente está la VEC, aquí hay varias instituciones administradas por particulares, algunas miembros de la VEC, otras no. Y con ellas estamos trabajando todos los temas de la calidad, escuchándolos a ellos, ver los temas de infraestructura, los temas de formación docente, los temas de evaluación, indicadores de calidad, los temas de los recursos para el aprendizaje. Y bueno, es parte de la segunda ruta de la consulta, que es la ruta sectorial. Ustedes saben que tenemos la ruta de los investigadores, que va avanzando muy bien. Llevan hace dos meses que arrancaron las 30 investigaciones. Las rutas sectoriales, que también están avanzando muy bien, nos hemos ido reuniendo con los distintos sectores, movimientos, organismos, organizaciones internacionales, para escucharlos, para indagar, para instalar mesas de trabajo. Nos hemos reunido también con el movimiento estudiantil, con el movimiento profesoral. La tercera ruta, que es la ruta escolar, está funcionando ya casi en el 100% de las escuelas con total normalidad. Aspiramos, bueno, que a finalizar el año académico se den los resultados de esta ruta y la ruta de las redes sociales, que ya, bueno, se empezó a activar y está funcionando muy bien.